Hola, bienvenidos al canal. Si es tu primera vez aquí me presento, mi nombre es Ori. Como le hice en el título del video, aquí conocerás cuáles son los principales colores que serán tendencia para este año 2022. Y es que si aún no sabías, al final de cada año las principales marcas de pinturas como son Benjamin Moore, Sherwood Williams, PPG y Burr anuncian cuáles serán los colores más populares entre los consumidores para el año siguiente. El cual es denominado como el color del año. La elección de Benjamin Moore para el año 2022 es un verde suave y plateado llamado October Mix, cuyo tono botánico imita el verde pálido del tallo de una flor y sirve como base para la paleta de colores de tendencias de color 2022 más grande de la marca. Su paleta incluye 14 tonos inspirados en la naturaleza que abarcan tonos blanquecinos, tonos tierras cálidos y colores primarios renovados. Para Benjamin Moore, October Mix y su paleta de colores de tendencias correspondientes para este año 2022 reflejan una armonía de colores en esfuerzo, al tiempo que inspiran combinaciones únicas para cualquier proyecto de pintura. Podrán combinar tonos suave, October Mix es un rico tono oscuro como el Gloucester State y agrega calidez y profundidad a una paleta monocromática. Para una apariencia nítida, resalta este color de los tonos fríos del año con un azul verdoso helado como el Queen Moment. Todos estos tonos de la paleta de colores de tendencia 2022, incluidos los October Mix, están disponibles en el sitio web de Benjamin Moore y en los minoristas locales de pintura y ferretería. Sherwin Williams seleccionó el sublime y relajante Evergreen Fog como su color del año 2022. El tono medio gris verdoso que significa un cambio de los neutrales fríos y los tonos brillantes de joyas que anteriormente han dominado la tendencia de colores en pintura. Este color orgánico y familiar fue pensado para dar una confortable bienvenida en las entradas. Establece tranquilidad y calma en los dormitorios o en los baños. Evergreen Fog es un sofisticado lavado de color para espacios que anhelan un tono sutil pero sorprendente. Esta es una gran opción para interiores y exteriores modernos, el cual se puede complementar con los cálidos y terrosos como el beige, el caramelo y el café. Para luego agregarle capas adicionales de texturas con materiales naturales como la madera, el cuero, el yuten y el ratán. Para una apariencia pulida que se vuelva más glamurosa, puedes intentar incorporarlo con una combinación de acabados metálicos como el latón cálido, oro claro o negro mate. Puedes encontrar Evergreen Fog en las tiendas de Sherwood Williams de todo el país. Y hago esta pausa para decirle a aquellas personas que están ahí viendo este video que estos son simplemente consejos y sugerencias. De hecho, es más información que cualquier otra cosa porque son los colores que siempre van a salir cada año. Esto no significa que vas a pintar tu casa con estos colores. Si estos colores no te gustan, hay muchísimos más colores para elegir. Y dicho esto, continuamos. PPG seleccionó un tono verde suave y orgánico llamado Oli Spring como su color del año 2022. Con reminiscencias de una planta relajante de aloe vera o las hojas aterciopeladas de la salvia, el color gris verdoso fue elegido para representar el rebote y la resistencia de la naturaleza a medida que nos vamos adaptando a nuevas formas de vida después de la situación que hemos vivido. Se pueden pintar las paredes con Oli Spring para fomentar la concentración en una oficina, por ejemplo, incorporar colores suaves a un baño o promover el descanso en un dormitorio. Este color también se ve magnífico en los gabinetes de la cocina, iluminados con acentos de latón pulido y equilibrados con mucho blanco. Debido a su calidad orgánica, Oli Spring se combina a la perfección con materiales y texturas naturales, al igual que el Overgreen Fog de Cherokee. Puedes encontrar este color de pintura en línea y en las tiendas principales PPG, en las tiendas de Home Depot y en otros minoristas independientes. Yo sé que alguno de ustedes está preguntando detrás de la pantalla, pero bonzor, todos los colores son verdes. Pues déjenme decirles que todas las compañías se alinearon este año para inspirarse en la naturaleza y así seleccionar su color. El color del año 2022 de la marca Verne es un tono verde refrescante llamado Breeze Way. El suave y plateado azul verdoso recuerda los cristales marinos que se encuentran a lo largo de las playas de arenas y aguas cristalinas en una bahía escondida. Debido a sus vínculos con la naturaleza, Breeze Way establece una sensación de tranquilidad, pero su brillo nítido también puede inspirar energía y vivacidad. Mezclado con detalles en blancos brillante y negro sabache, Breeze Way ofrece un contraste ágil y una apariencia limpia que es perfecta para una entrada o una cocina. Se puede combinar con tonos cremas suaves, marrones cálidos, madera natural y así adquirir un ambiente relajante y pacífico que funciona bien en dormitorios, baños y áreas de estar donde la relajación sea un objetivo. Puedes encontrar este color de pinturas exclusivamente en las tiendas de Hondido. Y aprovecho este momento para darle las gracias a todos ustedes por el apoyo que le han dado a mi último video de cómo hice la decoración de mi casa, la cual estamos disfrutando aquí detrás. Así que para ver este video puedes ir a este enlace que te dejé aquí arriba. Otra cosa también que quería decirles, como he recibido muchas preguntas con relación de cuál fue el tamaño, la medida, qué utilicé para hacer las morduras y todo lo demás. Y algunos accesorios que tengo aquí como los cojines, dónde compré mi comedor, dónde compré mi mueble. Todos esos detalles se los voy a estar dejando en mi cuenta de Instagram. Así que si aún no me sigues por Instagram, este es el momento de hacerlo. ¿Qué tal? Y otro color que no podía faltar es el de Pantone, que este año nos sorprende con su color Berry Perry. Pantone, la compañía especializada en producir, gestionar y analizar las últimas tendencias, presentó Berry Perry como su color del año. El cual es un tono completamente nuevo creado por el programa en sus 23 años de historia. Berry Perry es un color lleno de posibilidades. Se trata de un tono alegre, muy versátil, capaz de dar un plus de frescura a cualquier espacio. En decoración de interiores, se puede utilizar a través de pequeños accesorios, papeles pintados e incluso muebles como butaca o mesas auxiliares. En cuanto a combinaciones de color, podemos mezclar el Berry Perry con tonos claros como el blanco o el beige. O algo más oscuro como el marrón chocolate. Espero que estos colores te hayan inspirado para cuando decidas pintar tu casa. Si te gustó este video, no olvides darme un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando tengamos un nuevo video. Y de esta manera también, me ayudas a que este proyecto siga creciendo y que pueda llegar a otras personas que al igual que tú, disfrutan de este contenido de decoración. Un beso, Dios te bendiga y hasta el próximo. Bye. Chau.